Bueno, hemos venido a visitar aquí la verdad lamentando esta desgracia que ha pasado solidaridad con ellos he venido para apoyarlos quiero manifestarles que hay que volver a reconstruir lo que de verdad han perdido ellos quiero decirles que como alcalde les voy a dar todo el apoyo pero también como persona como Johnny Fernández les voy a conseguir vamos a ver de comprar un terreno bien para que ustedes puedan vivir eso no es con dinero de la alcaldía eso es mi aporte personal también hemos traído alimentos hemos traído ropa y vamos a ayudarlos para que puedan ahora conseguir sus calaminas todo para que puedan dormir y puedan tener un lugar donde pasar la noche siempre con la bendición de Dios hay que tener fe estas cosas a veces suceden pero no hay que caerse no hay que decir todo está perdido ya siempre mire tanta gente agradecemos a la gente que está solidarizándose y también decirle de que nosotros vamos a apoyarlos para que ellos salgan adelante mire el hecho empezó porque uno de mis sobrinos estaba jugando con un encendedor y lo puso le abrió la heladera y lo tiró adentro tenía fuga a la heladera de gas entonces ese fue el motivo para que el fuego se propague más bien estaban adentro mis sobrinos con mi cuñada pues ella pudo sacarlo a todos a mis dos sobrinos y en el lapso que sacaba ella a mi sobrino pues se le cayó la heladera encima de desesperación y se quemó su pierna por eso que ella está ahorita ahí y esto es lo que queda mire todo lo que era antes una tienda bonita con todo bueno pues se quemó la verdad le doy muchísimas gracias a don Johnny que gracias a él hoy día van a poder pasar una noche bien con un techito porque van a ir a comprar le dejó para que puedan comprar lo que es carpes listones y abrigos porque eso es lo que necesitamos valió la pena votar por una persona que si trabaja por nosotros que no trabaja no está solamente sentada que viene al lugar de donde necesitamos y eso mucho dice de él ¿no?